Bueno, por fin estamos en los 40 Music Awards, la primera vez que vienes por aquí y además con un trasfondo solidario. ¿Cómo te sientes al formar parte de esta noche? Pues la verdad que con mucha ilusión. Es un evento al que tenía muchas ganas de asistir. Y la verdad que me parece genial que justo este año además tenga como una buena causa, ¿sabes? Bueno, y acabas de empezar tu primera gira. ¿Cómo has estado viviendo esos primeros conciertos? Pues la verdad que muy bien, muy intenso, muchos nervios al principio porque claro cuando estrenas pueden pasar mil cosas, ¿sabes? También de la sala de ensayo al escenario cambian muchos factores. Entonces pues con muchos nervios pero muy guay, una experiencia muy muy guay la verdad. Y además has publicado hace muy poquito ese EP y ha llevado un poquito en las manos de tu público. Pero ¿qué recibimiento, bueno, qué feedback te está llegando por parte del público? ¿Qué canciones están sorprendiendo más? Pues la verdad que están gustando todas mucho. No me sorprende como tal que las que más estén gustando son las que más estén gustando porque a mí también son las que más me gustan. Y la verdad que creo que han sabido apreciarlo muy bien, sobre todo mis fans. Y como que han tenido también como mucho respeto y tienen mucho cariño a mi bebé, a mi primer trabajo discográfico y la verdad que le agradezco un montón. ¿Y qué canción disfrutas tú más ahora que te subes al escenario y ya puedes presentarlas? Pues varias, ¿eh? Es que cada uno tiene un sentimiento distinto. Entonces yo creo que te diría quizás no siento nada. Porque tengo como que me puedo lucir mucho vocalmente. O sea, tiene como la dificultad vocal y también tiene la dificultad física, ¿sabéis? Y del tema de la danza. Entonces creo que es bastante completa. Me gusta mucho hacerla. Y ya para terminar, bueno, 2024 ha sido una locura. Tenemos el EP, la gira y estás dando tus primeros pasos en la música. Pero, ¿qué balancearías tú de todo lo que has vivido en estos meses? ¿Qué balancearía? Creo que en cierto modo soy otra persona, un poco. No lo digo en un mal contexto, en un mal significado, sino como algo totalmente positivo. Creo que he crecido más que nunca como persona y artísticamente, evidentemente. Y la verdad que estoy bastante orgulloso y bastante contento de este año. Ojalá todos los años fueran así, la verdad. Te deseamos lo mejor con esa gira y con todo lo que está por venir. Muchas gracias. Un placer. Gracias.